¿Dónde es Guarani? Guarani no te muevas Guarani Oh, un Guarani Es uno de los Guaranis del... El Guaranis está grabando El Guaranis Guarani Hunters Cucando por Kaman, Kaman Crocodile No te muevas mi gente Mono Mono, no te muevas Uy, pero si no pasa nada, tranquila Saluda a la cámara mejor Tu peso Yo sí Yo no Ah, de razón, entonces estarte preocupada No sean así Acá mira como se va bronceando, si ves uno tapándose del sol como a la pie se lleva bronceando Muy bien Si vamos a la velocidad de alto No entender Oh yes, yes Dijo un pana nada más Cuando no entiendas algo, tu solo digo Oh yes, yes, yes No, yo soy yo Tu madre por si acaso Jajaja Jajaja Ay Sancochito de pava Sancochito de pava Si Pero brincan a la canoa Brincan hacia aquí No 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 No